Pero miren, estoy saliendo para arreglar el asunto, con todo mi cariño, les agradezco porque sé que han llamado, ya han llamado, ya han llamado, aquí los mismos internos pues se enteraron y están apoyándome en una situación porque me conocen, pero ya veré después algunos detalles de la situación. Les agradezco de todo corazón, les mando un beso muy grande. Jorge Reynoso queda en libertad tras haber sido señalado de indecente con un menor. Luego de haber sido detenido el día de ayer por la policía de Endilburn en McAllen, Texas, debido a una orden de arresto que pesaba en su contra por el cargo de indecencia con un menor. Recordemos que dicho arresto se llevó a cabo cuando el actor pretendía cruzar el puente internacional. Roma, Ciudad Miguel Alemán. Sin embargo, el día de hoy Reynoso fue dado en libertad y a través de este video rompe el silencio. Saliendo de la prisión de Edimburgo, Texas, donde he vivido más de 15 años. Quiero comentarles que estaba yo en la ciudad de Monterrey la semana pasada. Me llamaron para decirme que que había algo muy grave contra, que había una orden de presentación que le hicieron orden de arresto. Me vine inmediatamente y cruzando el puente. Las autoridades me trataron muy bien y hasta me estaban esperando. Así como llegué, así me voy. Un poco más sucio, un poco más barbón. Jorge mencionó estar agradecido con la gente que lo trató en los tres procesos que pasó durante su estancia en dicho penal. Estoy agradecido con la gente de las tres etapas que tuve con autoridades en Estados Unidos. Con esta prisión que me trataron muy bien, es una prisión muy fuerte. Pero miren, estoy saliendo para arreglar el asunto. Con todo mi cariño, les agradezco porque sé que han llamado, ya han llamado, ya han llamado. Aquí los mismos internos se enteraron y están apoyándome en una situación porque me conocen. Pero ya veré después algunos detalles de la situación. Les agradezco de todo corazón. Les mando un beso muy grande. Por último, el juez estimó que no podrá salir del país, hecho por el cual también fue retirado su pasaporte. De acuerdo al Código Penal de Texas, ser encontrado culpable, Jorge Reynoso enfrentaría una condena de entre 2 a 20 años de cárcel y una multa de hasta 10 mil dólares. El Istrión es originario de Aguascalientes, México. Tiene 62 años. Es hijo del legendario actor mexicano David Reynoso y es hermano del también actor Sergio Reynoso. Ha participado en más de 50 películas. Algunas de ellas son Mi barrio es Tepito, Almoloya, Cadena Perpetua, El cártel de Tepito, Herencia de Narcos, Michoacán hasta la muerte, El lobo de la frontera, entre otras. Así que si lo haces, mira qué hacer.